Hola gente, como estamos empezando el bloguecito Voy a pasar por un cafecito Porque tengo mucho sueño Yo la gente, ya regresamos Y yo empecé el blog ahora No como ayer que la esposa te dice Ay, empecé el bloguecito No, yo lo voy a empezar Ok Me están robando mi fama y mis palabras Porque yo empiezo con bloguecito No, mentira Que onda, gracias a la esposa te que está Por lo menos Por lo menos Está haciendo su trabajo de bloguear Porque yo no puedo bloguear Bueno, un ratito No tenía batería en la cámara Entonces ya me voy a ir Probando, uno, dos, tres Probando, uno, dos, tres Que onda gente, aquí está la Claudia Mi mamá, la Tiffany Dylan Venimos porque La Claudia se le Se vino al dentista Vino al dentista Y vinimos a comer a la sirenita Camarones Las tres tienen camarones Sí Ah, bueno Pues solo camarones pedimos Estamos en la ciudad Del Valle Banais ¿Están Banais ya? Sí El Valle de San Fernando Oh, el Valle de San Fernando Vamos a comer y nos vamos a ir para Pandel Loca Bueno, ya me voy porque ya voy a comer Nos guachamos Bye bye Bien bye 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 ¿Qué onda gente? Ya hice mi prueba de sonido Porque está Nunca sirve Bueno, nos quedamos sin batería Pero les quería mostrar que iba aquí en el tráfico Y ya voy a chocar Voy a ver Estoy viendo por la cámara Que tonto yo Tuviera Por el celular Tuviera que ver En realidad Ah, pues como les digo Pasé por mi Starbucks Ahí está Tengo que pasar siempre Entonces, cambié el trabajo Súper aburrido Tengo sueño Ah, qué tráfico gente A ver, ¿qué onda? Ah, la vamos a pasar súper mal En el trabajo No, mentira Ah, hay que ir a trabajar Para ir a ganarse el dinerito Ya que nos fuimos a gastar Todo nuestro dinero en Las Vegas Nos vamos a ratito Ya regresamos Andaba en el valle con mi mamá Andaba blogueando Blogueé un ratito desde mi Samsung Porque se me olvidó la cámara Pero ya que regresamos Pues Ya estoy en mi cámara regular Mostrarnos tu juguete, Stephanie Deja mi compu Deja mi compu Le vas a hacer algo Va Mostrarnos tus juguetes ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Ajá Deja mi compu ¿Quién es él? No, madre Ok A ver, Tiffany Bueno, creo que Oscar ahora va a venir tarde Porque se fue a Lo invitaron a un Ay, no me acuerdo que Si lo invitó Verizon o No sé qué compañía Creo que fue Verizon O Spring No sé Así que No me acuerdo qué me dijo Pero van a tener Un Como Un meeting Que se van a reunir Bastante gente Allí va a llegar A Periodistas Canales de televisión Y todo eso Creo que Oscar va a ir No estoy segura Pero creo que sí Porque Esta compañía De celulares Lo invitó Y a él le conviene ir Así que Voy a estar sola Hasta como las Bueno, no sé a qué hora va a venir Yo hubiera querido ir Pero No estoy allá con él Así que ni modo La he pasado bien ahora Con mi mamá Y mi cuñada Me gusta estar con ellas Porque siempre Nos reímos Y todo eso La pasamos bien No sé qué Tan bonita Tan bonita Tan bonita Dile 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 Bueno gente Vlogué al rato A ver qué hacemos Con los niños Así que Lo vemos Bye 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 Ando mi pulsera De energía Que me da estabilidad No sé si Oscar Ya les comentó De esa pulsera Te da balance No sé qué La verdad Si funciona Porque no te caes Pero ahí después Les explico Bueno Vamos a ir con la Tiffany Estamos jugando Se traje todos los juguetes Para acá Shhh Shhh Bebé Está nanay Dile Se durmió Está bien dormido Tiffany Tiffany My Pluto My Pluto Dámelo Please Queremos oír Que diga su nombre ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No le pegues A los tech bloggers ¿Por qué les pegás? A ellos les duele A ellos les duele ¿Verdad tech bloggers? Que les duele Digan todos Sí No mentira Hola Bueno gente Seguimos aquí jugando Con los niños Bueno jugando con Tiffany Porque Dylan Todavía no juega mucho Más que ahorita Está dormido Cuando está despierto Ahí hablamos Y todo ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es? Ay Te ibas a golpear No 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 Tiffany Dice cheese Dice cheese Cheese ¿Qué pasa? ¿Por qué le haces así? ¿Querés ir a bañarte Con las babas? Sí ¿Querés ir? Sí Vamos pues Porque No hay nada que hacer Y así te refrescas un poco Pero espérame Bueno Ay 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 Está Tiffany Bueno gente Voy a ver si baño a Tiffany Hello No les tengo nada que contar Ah ¿Qué les pudiera contar? ¿Qué les pudiera contar? Mañana es viernes Ya no hay fiesta los viernes No hay fiesta los viernes Le compré esto a Tiffany Para que el agua Supuestamente se le haga Del color de la pastilla Veamos a ver si es verdad Espérame Quiero ver si no la puse muy caliente Que se va a quemar No Así está bien Ok Mira Tiffany Ay hoy no tengo nadie Que me detenga la cámara Veamos si esto es verdad Espérame Ahí está Vamos a ver Tiffany Vamos a ver Mira Yo creo que Ok, así parece, veamos Ok, echamos un purple Wow Ah, no era pink Ok, ahora echamos uno de estos Un azul cielo Wow, Tiffany Qué divertido Cuando yo era chiquita no habían tantas cosas Solo habían burbujas Ahora echamos un anaranjado Yo estoy más divertida que Tiffany Yeah Ah, era amarillo el anaranjado Bueno Sí, es verdad Cambia el color del agua Bueno, ya regresé gente Le quería decir que a Tiffany no le gusta el agua Así de ese color Le da miedo, no se quiere meter Así que vamos a ver si le pongo otro color Tal vez se mete Sí, ahora ya la estoy de paseando Aquí está Tiffany bien loca Bien así Todo le da miedo Tiffany Vaya, quítese la ropa No Ya ve, no me quiere meter Bueno gente Tal vez la convenzo con otro color que se meta Bueno, me voy pues Ahora sí ya no lo voy a burlar No quiero que hacen menos puras cosas así Porque van a decir que los aburro Pero eso es lo que ando haciendo Lo tengo que vloggear No hay nada Ya ves No tienes que tener miedo Ahora sí ¿Ahora sí te vas a meter? Tiffany, ¿te vas a meter? Ven, te voy a quitar la ropa ¿Te quitó la ropa? Ok ¿Ahora sí? Bueno, ahora sí Que ya se fue el color ese feo que le di Solo te voy a poner un color Ya no voy a andar mezclando Es que les quería enseñar a los techbloggers Todos los colores Ahora sí ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Dónde estoy? Estoy en el centro de Los Ángeles ¿Y qué andas haciendo acá, Mr. Amigo Tech? Pues ven un evento que me han invitado No sé, creo que fue un error venir porque Tengo Creo que como dos horas Hora y media de estar sentado en el tráfico Y No Bueno, sí adelanté bastante ya Pero Ya casi llego Me falta como 10 minutos El evento es de una compañía de teléfono Acá bastante grande Sprint Decidí venir Porque van a estar las prensas de comunicación Y están homenajeando lo que es El habla latina Por Por lo mismo Por 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 los que empezó en youtube con esta onda entonces me han invitado a este evento entonces no iba a venir porque ando súper cansado a me levanté súper temprano tengo un gran vómito ahorita siento que voy a vomitar no sé por qué no sé ni por qué les digo eso pero a ver qué onda gente nos vemos un ratito vamos a ver si llegamos acá porque todavía nos falta aquí un poquito bueno pues cuídense qué onda gente cómo están estamos en el carro pero también a la casa ya está algo bastante tardecito esta es la cámara de enfrente del galaxy y me dicen cómo se ve yo creo que se va a ver mal pero qué vamos a hacer porque el galaxy mejor que el iphone va no no es creo que rompí el iphone qué onda gente pues fui al evento estuve ahí un par de como una hora o algo a bastante buenos contactos a que le van a beneficiar al final a todos ustedes tal vez no directamente a mi familia tec pero a los de mister amigo tec entonces ya estoy trabajando directamente con la compañía es de sprint de productos y eventos y cualquier cosa a próximo año cuando venga si ellas que es la convención más grande de electrónicos ya tengo entrada completamente como la industria no sólo como como una persona que quiere ir bueno y creo que no puede ir nadie sólo es parte de la industria entonces cosas súper buenas vienen para el canal de mister amigo tec súper aburrido y como vieron todo el mundo de traje yo el único camisa y pantalón bueno todo no tenía pantalón pero digo con 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 lo que son blue ines entonces a súper súper chistoso me he reído y me he reído me he matado de la risa que yo era el único ahí pero bueno representando la nueva generación de lo que es periodismo verdad porque a lo que nosotros hacemos un tipo de comunicación a través de internet pero es un tipo de informática que le damos a la gente diferente y la verdad que una nueva generación que ellos tienen que apreciar estoy hablando con gente bastante importante con diarios a con gente de diarios de aquí de eeuu entonces a cosas buenas cosas buenas están pasando bueno voy a llegar a la casa porque no quiero seguir bloqueando con el teléfono porque se me acabó la carga de mí de la cámara entonces ni modo me ha tocado bloquear con 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 el celular pero eso es todo antes sólo les quería decir eso y a ver qué onda ya casi llego de la casa y si no lo sabías pues entonces ya lo sabes mi ser amigo tec en todos los lugares y también en puerto rico él se va a vacacionar mi familia tec un canal muy familiar ahí lo puedes encontrar para que tú lo conozcas de una manera especial aquí yo yo yo